Y qué tal si te escapas del cielo pa' darme un abrazo El abrazo que no pude darte para despedirme Y qué tal si bajas un poquito pa' decir mi nombre Y escuchar que platicas conmigo por última vez Me ha pasado que veo a la puerta esperando a que llegues Y me apuntes con esa mirada que siempre admiré He intentado volverme más fuerte pero no he podido Se me inundan los ojos pensando si en algo fallé Y me apuntes conmigo por última vez Y me apuntes conmigo por última vez Y me apuntes conmigo por última vez